Número 2 Y de tan afuera, por el guandadir, en garganta sí. Una noche, y luchara, y de coercha, 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 y de coercha. Engañe y pensar y para no mirar. Nomita y pari, echa en trabajo, no dispari con al. Y coro ver a su día. Y de tan afuera, y de coercha, y de coercha. Y de tan afuera, y de coercha, y de coercha, y de coercha. Y de coercha, y de coercha, y de coercha, y de coercha. Y de tan afuera, y de coercha, y de coercha, y de coercha, y de coercha. Engañe y pensar y para no mirar. Y de coercha, y de coercha, y de coercha. Nomita y pari, echa en trabajo, no dispari con al. Y de coercha, y de coercha, y de coercha. Duraz Kalifornia Iretzapichit maquimbo Enxamentariko Zezaratzut zutokaz Enpurez guanda Enpurez guanda Ca inglesi Vorturceac Se-ngoanda No te ruceac Ceara lasa Esca Spune pe cien Amui de cien Irasa Pantaloca Seis ocupara Comezki mamaleu genita Música Música Adelinita Canara Música 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 Música